¿Qué pasa con Natcha Guevara? Moria Kazan arremetió con sa soledad silveira, estoy estallando de risa con Natcha Guevara. . Lawan siguió repartiendo golpes contra la actriz, quien dijo que se sentía el patito feo cuando estaba en el jurado del bailando. Los detalles, en la nota. . Luego de la entrevista en la que Soledad Silveira dijo que se sentía como el patito feo del jurado del bailando debido a una supuesta alianza entre Moria Kazan y Natcha Guevara, Lawan no tardó en responderle. . Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo. . 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 Luego de la entrevista en la que Soledad Silveira dijo que se sentía como el patito feo del jurado del Bailando debido a una supuesta alianza entre Morya Kassan y Nacha Guevara, Lawan no tardó en responderle. Solita, Soledad, Sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo. No tendrías que haber venido a intrusos cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído almohadilla y c-acting almohadilla esa psicopateada berreta, escribió Kassan en Twitter. Luego, Solita decidió dar por terminada la pelea con Lawan invitándola al teatro. Moria, te invito al teatro. Tene un poco de sentido del humor. Somos grades mi querida. Moria, te invito al teatro. Feo, solicienta. Sentido del humor es el que me sobra. No viste que cierro diciendo que brindes con Tetra. Tanks por invitación al teatro, a ver si te voy a ver y te transformas en calabaza. Estoy con Nacha, Guevara, estallando de risa en MDQ, escribió. Te mando un regalo, historia de la estupidez humana. Léelo antes del Tetra, finalizó. Te mando un regalo, historia de la estupidez humana. Léelo antes del Tetra, finalizó. Moria Kasana remetió con sa soledad Silveira, estoy estallando de risa con Nacha Guevara. La One siguió repartiendo golpes contra la actriz, quien dijo que se sentía el patito feo cuando estaba en el jurado del Bailando. Los detalles, en la nota. Soledad Silveira. Luego de la entrevista en la que Soledad Silveira dijo que se sentía como el patito feo del jurado del Bailando debido a una supuesta alianza entre Moria Kasana y Nacha Guevara, la One no tardó en responderle. Solita, soledad, sol, promocionate junto a tu compañero de rubro teatral, no me nombres si la pasaste pésimo. No tendrías que haber venido a intrusos cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído almohadilla hice acting almohadilla esa psicopateada berreta, escribió Kasana en Twitter. Luego, Solita decidió dar por terminada la pelea con la One invitándola al teatro. Moria, te invito al teatro. Moria, te invito al teatro. Tene un poco de sentido del humor. Somos grades mi querida. Moria, te invito al teatro. Pero Kasana se la dejó pasar y le respondió con mucha ironía, solita, patito feo, solicienta. Sentido del humor es el que me sobra. No viste que cierro diciendo que brindes con Tetra. Tanks por invitación al teatro, a ver si te voy a ver y te transformas en calabaza. Estoy con Nacha, Guevara, estallando de risa en MDQ, escribió. Te mando un regalo, historia de la estupidez humana. Léelo antes del Tetra, finalizó. ¿Por qué? Morya, te invito al teatro. Morya, te invito al teatro. Moria Kasana remetió con sa soledad silveira, estoy estallando de risa con Nacha Guevara. ¿Por qué? La One siguió repartiendo golpes contra la actriz, quien dijo que se sentía el patito feo cuando estaba en el jurado del Bailando. Los detalles, en la nota. Soledad. Y la pasaste pésimo. No tendrías que haber venido a intrusos cuando lo conduje y cuando terminó la nota, acercarte y decirme al oído almohadilla hice acting almohadilla esa psicopateada berreta, escribió Kassan en Twitter. No tendrías que haber venido a interrumpir. Luego, Soledad decidió dar por terminada la pelea con la One invitándola al teatro. Moria, te invito al teatro. Tene un poco de sentido del humor. Somos grades mi querida. Moria, te invito al teatro. Pero Kassan no se la dejó pasar y le respondió con mucha ironía, solita, patito feo, solicienta. Sentido del humor es el que me sobra. No viste que cierro diciendo que brindes con Tetra. ¿Qué pasa con Tetra? Finalizó. Finalizó. ¡Feliz cumpleaños! Quitala. VídeZ dijo. Gracias por ver el video.